Un gradiente con una estenosis aórtica grave habitualmente se acompaña de un pulso parvoitardo, no al menos desde el punto de vista clásico de la exploración física, por tanto es altamente improbable que tenga una presión arterial sistólica superior a 200 mHg. Otra cosa es que si midiésemos la presión dentro del ventrículo sí que tendría un valor muy elevado porque el gradiente sería muy elevado. El síntoma más frecuente de la estenosis aórtica probablemente ha cambiado y hasta hace unos años era la angina de esfuerzo. En la actualidad dado que es una enfermedad que afecta con frecuencia a los ancianos que con poca incidencia tienen una angina fetén, lo que suelen tener son equivalentes anginosos, sobre todo disnea, pues probablemente hoy día el síntoma habitual más frecuente de debut de la estenosis aórtica, sobre todo en los ancianos, sea la disnea de esfuerzo y no la angina de esfuerzo. Como ya hemos comentado, la estenosis aórtica, la indicación quirúrgica viene dada por la presencia de síntomas y en pacientes asintomáticos con la presencia de disfunción ventricular sistólica. Por lo tanto, el gradiente nos podrá hablar de si la estenosis es más grave o menos grave, pero no va a ser quien determina la necesidad de cirugía. El gradiente transvalular en la estenosis aórtica viene marcado por la presión que hay en la aorta y la presión que hay dentro del ventrículo. Por tanto, cuando un paciente con estenosis aórtica grave acaba desarrollando disfunción ventricular sistólica, al empujar con menos fuerza el ventrículo izquierdo, es capaz de hacer una presión no tan alta dentro del ventrículo izquierdo. Eso va a hacer que el gradiente disminuya, porque la diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta va a ser menor de la que había cuando la fuerza estaba completamente preservada. Por tanto, cuando aparece disfunción ventricular disminuye el gradiente y ese es uno de los riesgos de evaluación de la gravedad de una estenosis aórtica en un paciente con disfunción ventricular. Claro que podemos creer que la estenosis aórtica no es grave y realmente sí que lo es, solo que al existir disfunción ventricular no es capaz de originar un gradiente suficientemente alto. Recordemos que el gradiente es el principal marcador de severidad o de gravedad de la estenosis. Un gradiente por medio, por encima de 40 o 50 milimetros de mercurio, es lo que se considera indicativo de que la estenosis es grave o severa. Por eso, se puede utilizar una técnica que es la infusión de dobutamina a dosis baja, que es un inotropo positivo, para aumentar la contractilidad intentar aumentar el gradiente y confirmar si se trata verdaderamente de una estenosis aórtica grave o de una estenosis aórtica no grave, una vez que hemos conseguido normalizar la función contractil. Dentro de las causas de insuficiencia aórtica en la actualidad podemos diferenciar el distinto tipo según sea la localización y según sea de evolución aguda o crónica. De manera que la principal causa de insuficiencia aórtica aguda por daño sobre los velos de la válvula aórtica es la endocarditis infecciosa, mientras que en este daño sobre los velos de forma crónica son las secuelas de fiebre reumática. De forma aguda, por dilatación o afectación del anillo valvular aórtico, lo más frecuente es el síndrome aórtico agudo, la disección de aorta, que progresa retroaladamente y es capaz de desinsertar uno de los velos aórticos. Mientras que de forma crónica, la más frecuente es la asociada a la enfermedad de Marfan y a distintos trastornos de la aorta ascendente, que hoy día es la causa más frecuente en general en su conjunto de insuficiencia aórtica. Las enfermedades de aorta ascendente en el síndrome de Marfan, el Erdanlos y en aquellas personas que tienen aorta bicuspide que también asocian dilatación de aorta ascendente.